¡Más fuerte! ¡Cambio! Dale Gil... ¡ублиado! Porque yo ahora tranquilo rompo tu conocimiento Que se siente que en esto yo vengo tranquilo y te arranco el conocimiento Entonces te puedo arrancar las estructuras Te arranco tranquilo, te digo que yo soy fisura En esto te detesto porque me fuiste al perfecto Puedo hacerlo, vas a ver que rompo tu argumento Puedo hacerlo bien, en esto yo vuelo Vas a ver a tu mente la congelo Porque yo me inundé por una tormenta Y que se siente que en esta batalla yo sea tu tormento O sea, yo te explico más tranquilo Tiempo No sé qué pasa amigo Tiempo, 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 tiempo Y tiempo al tiempo, al tiempo A vuelta, a vuelta A vuelta Chau 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 Chau